Estamos hablando que las cifras en lo que corresponde de patrones son 4.145.000 aproximadamente. En cotizantes son 106.160 en cuestión de cotizantes. Estamos hablando, esto incluye agricultura, industria, eléctrica, comercio, transporte, servicios de empresas y servicios sociales. En transporte estamos hablando que son 1.295 en cuestión de patrones. Es un capso donde se detuvo, pero ese crecimiento siempre ha existido en Nuevo Laredo. Creció número de patrones y número de cotizantes. Ese es el gran esfuerzo que ha hecho el gobierno federal, el gobierno municipal y el estatal obviamente. Obviamente ha habido generación de empleos, bien lo ha dicho nuestra presidenta municipal, en el caso de la generación, la preocupación de ella de tener empleos formales y esto implica también la incorporación al seguro social. Nuevo Laredo se ha identificado como uno de los municipios donde los patrones son puntuales, inclusive la recaudación estamos en los primeros lugares a nivel nacional.